Un terremoto de 7.3 estremeció a Venezuela la tarde de este martes causando pánico entre los ciudadanos. El epicentro del fuerte sismo se ubicó en el estado Sucre, al este del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento también se sintió de manera prolongada en la capital, Caracas, así como en el resto de la nación. Los edificios y hospitales fueron desalojados, mientras muchos salieron a las calles atemorizados por el movimiento que los tomó de sorpresa a la salida de su trabajo. Se sintió con muchísima intensidad. Las redes sociales recogieron los momentos de angustia que vivieron los ciudadanos, quienes desde hace 21 años no han experimentado un terremoto. En Florida, donde se refugia el exilio venezolano, la noticia también causó preocupación. Bastante preocupada por mi hijo, puesto que vive allá en Maracay, lo llamé inmediatamente. Mi mamá tiene 94 años, estoy bastante preocupada porque no la pueden bajar, no se pueden utilizar los ascensores, está con mi hermana. El sismo en Venezuela también se sintió en los países vecinos de la nación petrolera como Colombia y afectó al Caribe. Sus efectos causó daños de igual manera en la isla de Trinidad y Tobago. Hasta el momento, ni autoridades venezolanas ni colombianas han confirmado víctimas fatales por el terremoto, aunque ya comienzan a reportarse los daños. Este no ha sido el único sismo al que se han enfrentado los venezolanos en los últimos días. Otro terremoto también ha sacudido sus vidas. El económico, con la implementación de un nuevo cono monetario que llega en momentos en que la nación petrolera enfrenta una grave hiperinflación, pero además escasez de medicinas y de alimentos. En la ciudad del Doral, Florida, la ciudad de los venezolanos, María José Martínez, Sierra Edición.